Este martes se cumplen 27 años de la segunda visita del Papa San Juan Pablo II a Nicaragua, que ocurrió el 7 de febrero de 1996. Al pontífice lo invitó la señora Violeta Barrios de Chamorro, quien fungía como presidente de la República en ese año. Durante su homilía en el país del Santo Papa, dijo que Nicaragua había salido de la noche oscura. El evento religioso se realizó con bastante orden, incluso asombró a la prensa extranjera, ya que a la hora de la comunión no se provocaron aglomeraciones. También fue notorio que en el malecón no se produjeran incidentes, como el de la primera visita a Papal. Hace 13 años parecía que tú, Nicaragua, tú, América Central, eres solamente un campo, un polígono, polígono de las superpotencias. Y hoy se ve, hoy se ve que tú eres un sujeto de tu propia soberanía humana, cristiana, nicaragüense. Por lo menos, 700.000 católicos que agitaban banderas del Vaticano y Nicaragua se congregaron en la Plaza del Malecón para participar de la Eucaristía que ofreció el Papa Juan Pablo II durante su segunda visita. La primera vez que el Santo Padre visitó el país fue el 4 de marzo de 1983, cuando el pueblo nicaragüense clamaba a Dios por su libertad y la paz, y constató lo difícil que era la peregrinación de la Iglesia Católica en aquellos tiempos. El Papa Juan Pablo II murió en el Vaticano la noche del 2 de abril del 2005, nueve años después de visitar Nicaragua, luego de una dramática agonía como consecuencia de insuficiencia orgánica múltiple. Para Noticias 12, Luisa Centeno.